Te amo como mi esposa hoy. Te amaré mañana. Y te amaré siempre. Es bonito. Bueno, Noelia, tu turno. Javier, yo siempre he buscado en mi vida un hombre que sea sincero, que sea mi compañero, que sea amigo. Y te encontré. Gracias, cariño. Nunca pensé que fuese a encontrar a otro hombre tan importante en mi vida después de Alfredo. ¿Alfredo? ¿Y quién es Alfredo? ¿Pero que es su ex? Pero yo te prometo que voy a ser muchísimo más feliz contigo de lo que fui con Alfredo. Porque solo tú, Javier, solo tú, me has hecho olvidar a Alfredo. Gracias. Sí, gracias, hija mía. Y ahora creo que ha llegado el momento de ponernos los amigos. Porque solo tú, Javier, me has hecho creer que existe el amor más allá de Alfredo. Es su marido, señor. Voy a crecer a tu lado, voy a sonreír y voy a llorar a tu lado. Voy a quedarme a tu lado, que fue lo único que no pude hacer con Alfredo. Coño, con Alfredo. Esto... Bueno, hija mía, pues si ya terminas... Quiero viajar a todos los lugares del mundo a los que fui con Alfredo. Bueno, no ha terminado. Javier, ¿qué pasa? Con los amigos yo, pero si yo lo tengo aquí, pero no. ¿Sabes qué? Te quiero llevar a cenar cada semana a mi restaurante favorito. Que tiene a la mejor cocinera del mundo, que es la madre de Alfredo. Ahí te va a encantar. Si es que tú seguro que le vas a encantar a ella. Bueno, pues se van todos a cenar y felices a los cuatro. Quiero recorrer contigo cada parte de esta isla. Señor, ilumina a esta chica para que deje la rabia de Alfredo. Desde las pistas hasta Benito, que fue allí donde conocí a Alfredo. Quiero tener contigo un hijo... No, no. Quiero tener un hijo y una hija. Y que se llaman Víctor y Julieta. Que son los nombres que teníamos pensado Alfredo y yo para nuestros hijos cuando lo volviéramos. Todavía recuerdo el día exacto en el que te conocí. Porque ese mismo día, yo fui a casa de Alfredo a pedirle de rodillas que no me dejara. Le dije, Alfredo. Yo te juro, Alfredo, yo te juro que puedo cambiar y puedo estar a tu altura. Le dije que nunca iba a encontrar a un hombre como él. ¿Y yo? ¿Sabes qué? Él me echó de su casa, me dijo que dejara de acosarle y que buscara otro que aguantara mis locuras. ¿Y ahí?